¿Qué hacemos con Rolly Mix que quiere tapizar todo el baile solita? No, desgraciadamente no pudimos montar todavía el equipo completo, estamos en otra presentación ¿Es parte del equipo? Parte del equipo, pero felices aquí con todos mis compañeros equipos del sonido Que mejor, agradeciéndole a ti, a toda la producción de Alexander Que nos vienen a acompañar a este magno evento y muchas gracias por su presencia Oye, te vemos movidito en los bailes, en las redes, anuncias, ya estás pegado, pegado ahí Sí, gracias a Dios, la respuesta de la gente ha sido bastante positiva Y hemos estado en diferentes plazas de la Ciudad de México Y por supuesto, Toluca, México y la Unión Americana Próximamente estaremos por allá, ya con visa de trabajo Oye, ¿qué hay para que Producciones Vázquez que cumple hoy 30 años te haya invitado de esta manera? Pues le agradecemos de antemano a Producciones Vázquez que se haya dado la vuelta y fijándose en nosotros Para venir a compartir un 30 aniversario que se dice fácil, pero yo creo que son 30 años de lucha Y la verdad, con todo el corazón en la mano les agradecemos a Producciones Vázquez A mi compadre David, a su papá con cariño y respeto Oye, ya que estamos con la crema y nata de la gente que sabe de equipos ¿Qué ponen los audios en eventos enormes? ¿Qué pasa con los sonideros? ¿Van creciendo? ¿Ya después ya no se va a poder haber lugar para tantos? ¿O a qué le apostamos? ¿A la competencia? ¿O qué hacemos? Yo creo que ya llegamos a un límite Tenemos un límite ya todos los compañeros Ya las inversiones son bastante grandes Yo creo que debemos ya de mantenernos como estamos Y en bailes como este tipo, pues sí, presentar lo mejor que se pueda de cada compañero O sea, pero yo digo que todavía esto se mantiene un poquito más tiempo La cultura del sonidero siempre se hereda de padres a hijos ¿Cómo le haces tú? ¿Qué va a pasar con el sonido? ¿Tienes eso? ¿Se les da a tu familia? ¿Cómo es que llegan a tanto? ¿Qué crees que? Desgraciadamente toda mi familia es ajena al equipo de sonido Yo nací con esa ilusión de ser sonidero Y yo creo que cuando Rolly Mix diga hasta aquí se acabó Rolly Mix Porque no tenemos hijos, tenemos puras niñas Entonces, pues no hay para dónde hacerse Y a propósito les mando un fuerte abrazo a mis hijas que me están escuchando Bueno, a la gente de allá de Estados Unidos Mándale un saludo La gente que te va a ver en las redes Que este video todo el mundo lo va a ver allá La gente de Puebla que está allá en Nueva York principalmente Les mandamos un saludo muy afectuoso a la gente de Nueva York A la gente de Chicago, Los Ángeles A mi familia que se encuentra en San Diego, California A todos mis amigos que están allá en los Estados Unidos Pues, reciban un saludo cordial de un amigo sincero de ustedes Gracias Bueno, pues ahí está Rolly Mix La verdad que cada que vemos todo el equipo que trae Nos quedamos espantados Ya un día ya no vamos a caber en los bailes Pero ahí estamos y es lo que nos gusta Yo creo que es lo que merece la gente Darles un buen espectáculo Están mis grandes compañeros César Juárez Como La Conga, Cerremoto, Sonorámico Y todos mis compañeros que vienen a hacer lo mejor de ellos Para que la gente se vaya bien satisfecha Que se lleven un buen sabor de boca Oye, vamos a matar la entrevista ¿Sonidero o cabinero? ¿Qué pasa ahora? Pues nosotros no somos cabineros Pero yo estoy en contra de los cabineros Porque desgraciadamente aquí los cabineros no vienen ni siquiera a mover un cable Y ya son sonidos Desgraciadamente es una disculpa Pero no me parece porque no tienen ni siquiera un cable Bueno, pues ahí está la opinión Muy válida Todo mundo opinamos diferente Pero todo mundo vamos a tener respeto Y seguimos En la frecuencia del amor ¡Ya nota! Me encanta esto de los sonideros Y ahora que estamos en Puebla Producción es cito Fíjate que lo hemos visto en el ex balneario olímpico Lo hemos visto en Tlaxcala, en Toluca Pero la situación es que no es nada fácil Andar en los eventos vendiendo la publicidad de los sonideros Es algo que a uno le apasiona Y lo hace uno por amor al movimiento sonidero ¿Ya no es lo de antes o cómo ves las ventas ahora de esto? ¿Cómo ha disminuido merma o qué dice la gente? Se ha disminuido un poquito Porque pues es normal, todo está abajo Pero echándole ganas sale uno adelante ¿Vas para Puebla, vas a Toluca, vas para todos lados? Sí, a todos lados, a todos lados andamos Oye, platícanos algo de esas anécdotas De lo difícil que pasa a la gente Platícanos algo que te ha sucedido Que te recuerdes en esto de andar con los sonideros Pues sí, a veces tiene uno que traer unos pesos en la bolsa Para hacer lo que a uno le gusta A veces sale, a veces no Pero esa es la pasión que tiene uno por el ambiente ¿Qué es lo que aquí la gente pide? ¿O cómo vas metiendo la mercancía? Pide mucho aquí de los sonidos de allá del distrito O viceversa, allá te piden así Pero hay que traer de todo un poquito Para estar en el gusto de toda la gente ¿Qué sonido se va poniendo de moda? ¿O qué es lo que hay ahorita? Vemos ahí que traes de Pancho, Siboney, Patrick Miller Pues todos, todos Como aquí en Puebla piden mucho de Samurai Allá piden mucho de Condor y así Por el medio de Facebook se va conociendo todo En todos lados ¿Seguimos o paramos? ¿Te gusta andar? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿no le ves fin? No, seguimos Hay que echarle ganas a todos Para que esto siga adelante ¿Cuánto te puede comprar una persona Que es aficionada a los discos a esto? ¿Cuánto te puede comprar? Unos 100 pesitos, 200 pesitos Que es, para uno es bueno Así para seguir adelante ¿Has visto gente que se apasiona comprando? Sí, no, hay unas que traen un montón de lana Y compran mucho ¿Hoy compran, mañana se arrepienten? No, no, pues es una pasión esto Es una pasión y no, no se arrepienten Bueno, dile a la gente que siga apoyando los bailes Los bailes siempre van a ser derrama económica Para muchas familias que vivimos de esto Sí, a toda la gente le digo que vengan a los bailes Este, consuman nuestros productos Porque pues todos estamos en lo mismo Y hay que echar esto para arriba ¿Y cuántos años en esto? Híjole, ya como unos 15 años O sea, me ha tocado lo más duro Pero lo más padre Dile a la gente Mándale un saludo a quien tú quieras hoy Que te van a ver en el video Mando un saludo a toda la gente del distrito Del Reclusorio Oriente Todos los que te conocen Que eres bien conocido De todos, les doy las gracias Y a Producciones Alexander Que gracias a ellos Este, salimos en varios lados Nos conocen gracias a ustedes Les doy las gracias de antemano Bueno, pues Vamos a iniciar Vamos a iniciar Vamos a iniciar para mejor El famoso barrio de Tepito Para de estos Vamos a iniciar Hoy queremos Y deseamos estar en contacto En directo Con toda esta gente de aquí En este lugar Bienvenidos a este Poderizo la edición Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con saludos a la gente Que llenos en la poña Para los hechizosos de Moral De la poña De la poña De San Martín De la poña Venos en la poña Para las muñecas Para el chaparro Para dones Para el doctor Para el largo Para el corte Para el gobera Saludos para el reto Para el chino Para el caricas Para el toreto Para el chavo Y toda la banda Que llenos en la poña Para la organización Por salud Y llenos en la poña Para la nueva Que nos acompaña En esta ocasión presente Para los foros 166 En esta ocasión presente Vamos a iniciar Vamos a iniciar Vamos a iniciar Para la gente Para la gente Para la gente Que ya nos acompaña Cierra la nueva Abrazo Abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Buenos procuración! ¡Muchas lera! ¡Salem en la bolita! ¡Gracias! 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 ¡Feliz o cagarrón! ¡Feliz o cagarrón! ¡Habrito! ¡Feliz o cagarrón! ¡Feliz o cagarrón! ¡Feliz o cagarrón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El Rey del Huelva Esta noche nos acompaña Bienvenidos a un mismo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a un mismo Y celebramos el 30 aniversario de la empresa más importante, ¡Puebla! ¡Denociones 12! ¡Denociones 12! ¡Denociones 13! ¡Denociones 13! ¡Listo! ¡Infombre! ¡Denociones 13! ¡Para 200 personas, para el Global Salón, para el lato de Grupita Pesête, siempre y laática, a nuestras compañeras los inquietos, para el barrio Thefton, hasta la commonlycita la abeña, hasta baja cl skelen el cucumber y deskinjoso, ¡ electricity! ¡Denociones 13! ¡Denociones 13! ¡Denociones 13! ¡Denociones 13! Para el lado de los niños挑ieben Delirio de las chicas para los niños Para el lodo, para el lodo, para el caldo El otro lado de los niños Para la organización del FTR El lado de los niños Para las hijas de las 12 A cam was ¿Te he recordado a cam was Vamos a empezar con las cumbias con el sabor de Rony Pinsa para la gente que ya nos acompaña porque estamos iniciando este programa y que nos vamos a dedicar un tema sabroso de nuestra música para que ustedes se pongan a bailar sabroso en esta ocasión presente. Vamos a recordar esta melodía para que la gente se vaya bien bailando y disfruten de nuestros temas en esta ocasión presente. El tema de noticias se llama para empezar a bailar sabroso, uno de los temas que yo sé que ustedes van a bailar porque tiene bastante ritmo y sabor en esta ocasión presente. Vamos a recordar lo que dice, una de las cumbias sabrosas es uno de las cumbias, Rony. El auténtico rey del sabor. Que llore la cumbia que llore la cumbia de hoy. Que llore la cumbia de hoy. Valle elериalo. Un ascensor que llore la pippa la throwta. Que llore la cumbia de hoy. Valle la cumbia. y 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